Maxi Music Records presenta Es que no portais bien, de verdad Maxi Music Records Juegos, 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 Juegos Juegos, 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 Juegos Algo me dice en mi interior Que te tengo que demostrar mi amor Cuando tú no estás junto a mi Siento como si fuera a morir Cuando te veo Cuando me tocas Cuando te miro Mi corazón explota en llamas Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 Algo me dice en mi interior Que te tengo que demostrar mi amor Cuando tú no estás junto a mí Siento como si fuera a morir Cuando te veo, cuando me tocas Estoy a punto de volverme loca Cuando te miro, cuando me alas Mi corazón explota en llamas Fuego, fuego, fuego en mi corazón Que se entiende por tu amor Fuego, fuego, fuego entre los dos Nos unimos en pasión Fuego, fuego, fuego en mi corazón Que se entiende por tu amor Fuego, fuego, fuego entre los dos Solamente quiero Tu amor Tanto he tenido que esperar Para ver si tus labios podía besar Tanto tiempo sin saber Si algún día nos volveremos a ver Hoy por fin, otra vez Siento que te vuelvo a tener No te vas a escapar Todo mi amor te voy a entregar Cuando te veo, cuando te veo Cuando te veo, cuando me tocas Estoy a punto de volverme loca Cuando te miro, cuando me alas Mi corazón explota en llamas Fuego, 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 fuego en mi corazón Que se entiende por tu amor Fuego, fuego, fuego entre los dos Nos unimos en pasión Fuego, fuego, fuego en mi corazón Que se entiende por tu amor Fuego, fuego, fuego entre los dos Yo solamente quiero Tu amor Maxi Music Radio Seguro que será un exitazo Van es allí como un fuego en mi corazón Y seguimos con los temas de Maxi Music Radio Se da como un pelotazo Fuego, 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 fuego en mi corazón